Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con las operaciones con funciones. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dada las funciones f de x igual a x cuadrado menos 8 y g igual a 8 sobre x menos 3, vamos a obtener la diferencia, es decir, g menos f, y vamos a evaluarla en x igual 2. Luego vamos a obtener el producto de g por f y vamos a evaluarlo en x igual menos 4. Comencemos. La diferencia g menos f es simplemente tomar g, que es 8 sobre x menos 3, menos f, que es x cuadrado menos 8. Luego este signo menos afecta todos los signos dentro del paréntesis. Menos por más, menos, y menos por menos, más. De manera que esta es la función diferencia. Ahora vamos a proceder a evaluar la función diferencia en x igual 2. Evaluando en x igual 2 obtenemos lo siguiente. En cada una de las x sustituimos el 2. Acá en esta x colocamos 2 y acá en esta x también colocamos 2. Vamos a efectuar las operaciones. 2 menos 3 es menos 1. 2 al cuadrado es 4. 8 dividido entre menos 1 es igual a menos 8. Menos 4 más 8, acá lo tenemos. Luego podemos apreciar que este 8 negativo se puede simplificar con el 8 positivo, ya que 8 menos 8 es 0. De manera que el primer resultado será menos 4. Vamos ahora con la segunda parte del ejercicio. El producto de g por f es tomar g y multiplicarlo por f. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Esta expresión por x cuadrado se obtendría 8x cuadrado sobre x menos 3. Luego esta expresión de g por menos 8 se obtendría 8 por 8, 64 sobre x menos 3. Ahora procedamos a evaluar la función producto en x igual menos 4. En cada una de las x sustituimos menos 4, en esta x sustituimos menos 4, en esta x sustituimos menos 4, y en esta x sustituimos también menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16, 16 por 8 es 128. Menos 4 menos 3 es menos 7. Menos, acá lo tenemos, 64 sobre menos 4 menos 3 que es menos 7. Luego, como tenemos el mismo denominador menos 7, lo colocamos acá, el mismo denominador, y procedemos a efectuar la operación en los numeradores 128 menos 64. Acá lo tenemos, 128 menos 64. Esto es igual a 64 sobre 7. El resultado es negativo debido a este signo negativo que tenemos en el denominador. Este menos se puede colocar sin ningún problema acá. Por lo tanto, la evaluación de la función producto es menos 64 sobre 7. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor, compártela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!